Ante todo, gracias por dar el play, mi nombre es Kedume y de nuevo un run de Isaac Rebirth. Vamos a ver qué tal va. Como siempre, vamos a hacer un random y que sea el que quiera la suerte. Azazel, bueno, Azazel no es un mal personaje. Con Azazel podemos tener más posibilidades de acabar el run, seguro. O que vaya medio bien, vamos. Con Azazel lo que tenemos es un brinstone con un poquito rango. Y bueno, si podemos mejorar rango pues será un beneficio para nosotros. Pero si no, estamos algo jodidos, por decirlo coño. Es que estos... Sabía que iba a pasar, ¿no? Tenemos la dificultad de que tenemos poco rango. Pero... Tenemos que matarlos de cerca, claro. Y estos explotan al... A ver, vamos a ver. Vamos a avanzar un poco porque me molaría gastar el... Joder. Están acabando conmigo. No sé qué pasa, pero... Tengo bastante miedo, ¿eh? A ver. Menos mal que estoy aquí oculto. Vamos a ver. Aunque estas puñeteras pueden saltar y... Aquí dentro sin... Sin... Sin despeinarse, ¿eh? O sea... Como un poco cabroncitas. Vamos. Pero... Estamos un poco complicados, ¿eh? Esto... O sea, Azazel mucha gente dice que es... Bueno, que es un personaje fácil. Que es un... Que con esto, más o menos, tienes el run asegurado y tal. Bueno, sí, no. Yo no lo veo tan claro, ¿eh? Yo no lo veo tan claro. Vaya, se acabó. Vamos a ver. Vamos a intentar a ver si hay aquí una sala. Vale. Y si tenemos dinero... Es un... Muy poco dinero, la verdad. En fin. Bueno, pues es lo que hay. Vamos a tener que... Probar suerte. Espero que no sea un... Un jefe muy complicado. Vale, este es... No es muy complicado. Y si encima nos dan, pues... Menos complicado. Eso es un poquito más de daño. Pero... Bueno, vamos mal de vida, ¿eh? Ahora mismo son las siete o las ocho, deben ser de la tarde. Y yo, cuando juego por la tarde... No tengo buena suerte. Bueno, no tengo buena suerte. Mis reflejos no son los mismos. Soy peor por la tarde que por la mañana. Por la mañana estoy más fresco y suelo... Suelo ser un poquito más efectivo. Y por la tarde pues estoy un poquito más... Chof. Bueno, ahora sí que ya... Me despido de vosotros. A ver qué tenemos aquí. Bueno. Esto... Va a ser que es poco, ¿no? De... Poco hace... Poco y... Entre poco y nada. A ver si aquí... Me sale un corazón o algo. No sale nada. Voy a tener que gastar la... La bomba aquí. Vale. Bueno, un poquito más de... Colchón. La... La vida nos da... Sorpresas a veces. Nos da respiros. Y esto es un poco de respiro. En fin. No sabía que las cacas... También mataban a los enemigos. Curioso. No sé por qué hago eso. Porque es jugármela. Porque en principio... No tengo nada que hacer ahí. Voy a entrar aquí. Vale. Cojo esto. Esto... En principio... Nos tendría que dar más consumibles. En principio. Y... Lo veremos. Bueno, mira. ¿Sabes lo que voy a hacer? Joder. Últimamente... No me deja, ¿eh? Meter mucho dinero. Uy... Uy... Casi. Bueno... Dingle. Joder. Cabrón. Ay... Cómo me dan. Un poquito de vida. Bueno, mira. Tenemos la bandera de... No sé. Cuerzo de cada. Y... Estamos con Gapi. Gapi. Esto me gusta. Me gusta... Hasta el punto de cogerlo. Bueno. Vamos a coger esto primero. Sí. Pues... Me parece que voy a coger... Voy a coger Gapi. Y voy a coger a este de aquí. Que me parece que es Mr. Boom. Puede ser. Puede ser. Eso. Dar Boom. Que este me va a dar... Corazones... De alma. A partir de los corazones. Venga, va. Haz tu trabajo aquí. Vale. Vamos a intentar... Hacer un poquito... La ruta del bacalao. ¿Alguno hay más? No. Espera. Vamos a ver si... Porque ahora me interesa que me den corazones... Para cambiarlos. Así que... Vamos a ver. Míralo. Pues sí que había. Esto no lo sabía yo. El Dark Boom... Da... Da... Arañas también. No lo sabía. Qué cabrón. Bueno. Tenemos cinco coraz... Uy. Madre mía. ¿De qué nos ha ido? Tenemos cinco corazones... Y... Eh... Hemos comprado en la tienda... El tema este... Para que nos den más... Eh... Más cositas. Así que... En principio... No vamos mal. Tenemos... Nine lives... Que... Nueve vidas... Que... Hace que... Podamos tener posibilidad... De tener... Bueno... De ser Gappies. Oh... Qué lástima. Me ha dado el... Si vergüenza... Me ha dado... No me das nada. Vaya. Qué tío más oso eres. Fin. Vamos a ir por aquí. Estos... No son complicados. Además... Se nota que estamos haciendo... Bastante más daño que antes. No... No te diré que tengamos... Eh... Espera. Voy a hacer... Ejecutar aquí esto. Joder. Pues ya es mala suerte. Que no le ha dado ninguna. Health up. Bueno... Menos de una piedra. Tócate ahí a los cojones. En fin. Es que tenemos muy poco rango. Cuidado con... Cuidado con eso. Cuidado con el rango. Es que estamos muy mal de rango. A ver. Voy a... Voy a ser un poquito normal. Más daño todavía. Muy bien. Vamos a jugárnosla un poco. Más... Más cositas por aquí. A ver. Vamos a ver. Cuidado conmigo, eh. Joder. Es que... Nos tenemos que acercar un montón. Esto no está bien. No es justo. Menos mal que tenemos el... El dark boom. Que nos va a dar un poquito más de... De vidilla, eh. Que si no... Estamos un poco puteados. Vale. Seguimos, ¿no? Para mí, ¿no? Joder. No manda milagro. De milagro. Y de poco se nota que tenemos el... A ver. Vale. Muy bien. Un poquito más de vida. Por aquí, ¿qué tenemos? Venga. No tenemos dinero para hacer nada aquí. O sea que ya me voy. Vámonos. Voy a entrar aquí, por si acaso. Voy a... Voy a darle aquí chicha. Vamos a ver. La cabra. No está mal. Y salgo por aquí. Y así no tengo que... Lo que pasa es que no tengo bombas. Voy a ver si me dan... Alguna bomba por aquí. Ojalá que me salga alguna bombita. Tengo una bomba. Por favor. Una bomba. Feed up. Bueno. Voy a ejecutar la carta de full. Y así salgo de aquí. En fin. ¿Qué podemos hacer? Había una roca tintada. Ya la he visto. Lo que pasa es que no podemos hacer nada. Si no tenemos nada para poder sacarla de ahí. No hay más opción que largarse. Bueno. No está mal, eh. No está mal, eh. No está mal, eh. El daño que hacemos. Vale. Me cago en su madre. Me cago en su madre. No la veo esto. Hostia puta. Me cago en su madre. Me he largado intentando matar a la araña. No he pasado ni por el... Madre mía. Qué mal. Qué mal. A veces me pasan estas cosas, tío. Y digo... ¿Por qué soy...? Bueno. Me callo. ¿Por qué? ¿Por qué me pasan a mí estas cosas? Eso... Caca. No hay que cogerlo nunca. Bueno. No está mal. Ahora me va a dar un poquito de bombas. Así que... Al principio no está mal. Esta pastilla la cogí y no la hice. Ah, Fumpils. No es una mierda. Es una mierda de... Espera, ya que estoy aquí. Mira. Ya que la tenemos ahí, ¿no? Vamos a cogerla. Vale. Tenemos un poquito más de vida. Vale. Tenemos poco rango, ¿eh? Insisto. Y no tenemos muchos ítems, ¿eh? A pesar de haber cogido la puñetera de esto... No salen muchos ítems. Y aquí te... A ti te voy a dar, pero... Sé que me no vas a dar nada. Porque eres un tío que es un... Insaciable. Pero bueno. Luego volveré. Y a malas te reventaré. Vale. A ver. Voy a reventar esto. Míralo. ¿Eh? A veces... Hay cosas que dices... No, no. No... No puede ser, ¿no? Pues sí. Pues sí sale. A veces hay cositas ahí. Voy a seguir dándole... Chicha a este. Hijo de su madre. Encima eso. Encima eso. Bueno, va. Vámonos. Se quería inmolar. Y nos ha hecho perder el tiempo. Vamos, venga. A ver. Más dinerito. Hombre, si tuviéramos dos céntimos más... Ya podríamos comprar algo en la... En la tienda. Que no hemos entrado tampoco, ¿eh? En la tienda. Vale. Eh... Coge, coge. ¿Va a usar algo? No. Vale. Vale. Este es el ítem... Dicho es el ítem... De la... De la... De la discordia. Iba a decir de la concordia. Ah, no. Al revés. El ítem de la discordia. Que hay mucha gente que... Que está en contra. Hijo de su madre. Yo creo que el Darkum... Eh... Ahí cuando me he ido... Me he ido así sin querer... De la sala. Yo creo que el sinvergüenza... Me ha dejado... Caer la araña esa. Porque esa araña... Que yo sepa... No estaba. Yo he matado ahí al tío aquel... No tendría que estar la araña. No sé. No sé, no sé. Un poco extraño. Head down. Bueno, cojo esto... Porque menos... Da una piedra. Vamos a... Vamos a ir a la tienda... Porque tenemos bastantes llaves. Como para entrar... Y echar un vistacillo. Voy a... Voy a reventar aquí al señor. A ver si me da dos centimillos. Joder, tío. ¿Qué puedo coger de aquí? Yo... Me gustaría coger a este. Pero es que... Mira, voy a hacer algo que no quiero hacer. Pero... Es que quiero... Quiero coger a ese. Sí. Me es muy útil. Y prefiero cogerlo... A no cogerlo. Vamos a... Dejar las cosas claras, ¿no? Luego tenemos aquí... Algo que podría ser... No, pero no es. Y luego... Aquí podría haber una sala... Muy secreta. Que no... Que no hay. Así que... Voy a... Dejarle a este. La verdad es que con... Con este... Con este merluzo... Es muy fácil de matar, ¿eh? A ver... Bueno... Me... Me quedé sin el... Sin el pacto del diablo anterior. Que eso significa que... Podría haber salido alguna cosita... Algunas piezas de gapi... Y no las tengo. O sea que... Estoy un poco... Compungido, ¿no? De haber cagado... La partida... En aquel run. O sea, en aquella habitación. Pero bueno... ¿Qué se le va a hacer? Hay que sobreponerse. Vale... 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 Bien... Podemos usar a veces la táctica esta... De quedarnos quietos... Joder... Nos quedamos quietos... A ver quién sale... Y luego... Voy a coger este... Este me parece que me da... Me da... No sé si son... Venga, coge esto... Que este... Esto también, venga... Venga... Joder, tío... Dale... Caña... ¿Esto lo has creado tú? La araña esa... ¿En serio? En fin... Vamos a ver qué hacemos... ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Vamos a seguir... No me apetece entrar ahí dentro... Por si acaso... Pasan cositas malas... Bien... Eso es lo que esperaba de ti... Desde hace ya... Unas o cuantas habitaciones... Que me pasaras un poco de... Tu... Vida... Tu sapiencia... En forma de vida... En fin... Joder... Vale... Nos hemos estado ahí... Ahí, ahí... A punto de... Diñarla... Muy bien... Y esto es... Lo que sea... Será mejor... Que lo que tenemos... Bueno... No mucho mejor... ¿Eh? Porque... He dejado pasar... Bueno... Me he dejado el Bad Trip... El Bad Trip... En principio... Es una pastilla... Que es mala... El Helldown... Perdón... Es mala... Pero bueno... Eh... Si no tuviéramos vida... Igual se... Podríamos... Bueno... En teoría se transformaría... Vamos a ver... Este... No sé si nos teme demasiado... ¿Eh? Vale... Ahora sí... A ver... Vamos a intentar hacer... Eh... Bueno... No tenemos muchas bombas... Ahora estoy observando... Que no... O sea... Que me voy a cortar un poquito... ¿Eh? No me das nada aquí... Eh... Pero aquí sí que voy a... Intentar... Pues nada... No sale nada aquí... Eh... Que poca... Suerte hemos tenido... ¿No? Vale... Aquí tenemos esto que es... Bombs are key... Joder... Que putadón... Ahora vamos jodidos de llaves... Pero bueno... Vamos bien de... De bombas... Así que... Tenemos aquí... Tenemos aquí... Stars... Mmm... Stars me lleva a la sala del tesoro... Así que... Bueno... Cojo esto... Y a ver que hay aquí... Crampus... Claro... Eh... Bueno... Si me hubieras dado la cabeza... Mmm... Me hubiera aparecido mejor, eh... Incluso... Pero bueno... Porque es que estoy... Estoy todavía con el rango de... De... De mierda del principio... En fin... Vamos a intentar un segundo... Eh... Aquí había... Perdón... Aquí había... Sala que no hemos entrado, eh... Fua... Pueba de mierda... Pues... Me podía haber ahorrado la llave tranquilamente, eh... Madre mía... Kamikaze... A ver si... No... Eso no lo quiero... No lo quiero para nada... En fin... Yo creo que... Como tampoco podemos entrar en la tienda ya... Lo único que podemos hacer es largarnos de aquí... Venga... Fuera... Aquí hemos entrado, ¿no? Si... Veremos... Vale... Venga... Vamos a ver... Y bueno... Ya tenemos una llave... Y tenemos aquí bombas... Para dar y regalar... Así que... Tenemos de San... Que la voy a gastar ya... Para poder ver el mapa... Y... Me llevo... Espérate... Vale... Primero vamos a ejecutar las de Star... Para ir a la sala del tesoro... Perfecto... Libra... Nos da llaves y de todo... Muy bien... Nos ha dado algo de rasgo... Creo... ¿Puede ser? No... Vale... Pues bien... Qué bien... Ah... Pues mira... Nos ha dejado justo aquí... Ahora... Con esto voy a la... Sala oculta... Que eso también queríamos ir... Y... Ahora sí que me voy... Y... Hostia... Qué guay... Paso por el lado... A la tienda... Hola... Muy bien... Muy bien... Jugadón... 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 Voy a comprar... PHD... Y... There's Options... Para tener un poquito más de opciones... A la hora de... Eh... Pues... Joder... No sabía que eran cuatro... Qué curioso... Nos deja siempre en el mismo sitio... O sea... Nos devuelve... A un sitio... Común... No sabía... En fin... Aprovecharemos para ir comprando... Cogiendo monedas... Y... Eh... Aquí hay una sala de enemigos... Pues venga... ¿Por qué no? Tenemos poder... Así que... Vale... Tenemos ya... Dinerito de sobras... Para comprar alguna cosa más... Y... Vamos a probar suerte un poco... Boss of Steel... Cojonudo... Yo creo que vamos a reventar... Boss of Steel otra vez... Coges... Anda... No te hagas... Hostia... Mierda... Bueno... Pues ahora tenemos más vida... De la que podemos... Eh... Coger... Vamos... Empres... Venga... Coge eso... Pero... No me des nada todavía... Porque ahora mismo... Lo tendrían que dar... No está mal el daño que hacemos... Eh... No me des... No me des nada... No me des nada, chico... Ahora mismo no... La cabeza de Gapi... Puede ser... ¿Estaba la cabeza de Gapi ahí? No... No puede ser, ¿no? Sí, sí... Estaba la cabeza de Gapi... Eh... Ya podemos generar moscas... A ver... Joder... Están muertos... Coña... Eso se no me lo esperaba... Vale... Aquí... Eh... Lo que quería coger... Era... Básicamente... La píldora esta... Porque no... No la había cogido hasta ahora... Bad gas... Vale... Pues sí, sí que la había cogido... Vaya... Pensaba que a lo mejor iba a ser alguna cosa interesante... Bien... Bien, bien... Vamos a ver por aquí... Joder... En fin... Eh... Siempre nos tienen que dar... Porque si no, no seríamos... A ver... The Moon... Venga... Mmm... ¿Esto qué era? Voy a coger esto... Voy a seguir con esto... Yo creo que... El pescado ese... Nos ha dado alguna cosa mala... Eh... De cara a... Alguna cosa, eh... Que... Por ejemplo... Que nos dé arañas el amigo... O alguna cosa mala nos ha dado... ¡Joder! Venga, hombre... Vale... Pues cogemos la Polaroid... Cogemos el corazón este... Y este me va a dar alguna cosita más... Vale... Menos mal... ¿Y aquí qué hay? ¡Hombre! Ya somos Gappy... Ya somos Gappy... Amigos... ¿Y sabes lo que voy a hacer? Voy a coger esto de aquí también... Brother Bobby... Brother Bobby... Perdón... ¿Por qué? Pues porque estoy... Encantado de... De tener ayuda... Y un ayudante más... Pues no... Nunca va mal... Tenemos el... ¿Cómo se llama? El... Mr. Boom este... De los cojones... Que nos va a dar... Corazones y tal... O sea que no... Venga, coge... ¿Me vas a dar algo o no? ¿No me das nada? Bueno... No pasa nada... Chico... ¡Hostia! Ahora sí me vas a dar algo o no? ¡No me das nada! Coño, tío... ¿Tú qué eres? Eres insaciable... ¡Hostia puta! Hemos salido... Justo... Madre mía... Hemos salido justo en... En los morros... Me cachis en la mar... T-Sap... Vale... Esto está bien... Eh... Speed up... Esto está bien... Por aquí... Voy a ir a... A la sala oculta... Más dinero... Aunque no creo que nos haga falta ahora mismo... En fin... Dos de diamantes... Bien... Un poquito más de vida... Que nos hace falta porque... La verdad es que hemos estado desperdigando... Cositas... Vale... Vale... A ver... Me voy a poner una bomba aquí... Solo por... Si acaso... Que no... Que no hubiera ahí... ¿Sabes? Que no hubiera alguna cosita... Este nos da algo, ¿no? No nos da nada... En fin... Que... Esto era World War II Steel... Me acuerdo... Si, si... Estas... De las buenas... Venga... Coge... Dame algo... No me das nada, tío... Eres un sinvergüenza... Vale... Vamos a ver... Vamos a ir por aquí abajo, ¿no? A ver... Un poquito... No, no, no... No vamos a ningún lado... Eh... Vamos a ver... Yo creo que... Este... Coge... Coge... Coge de ahí... Joder... Que el amigo... Que el entorro es el tío... A ver... ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos que pueda...? Es una lástima no tener ningún orbital... Ni nada así que pueda hacer daño... Porque si no... Tenemos el paralizante... Que... Simplemente quedándonos quietos... Pues ya... Ahí vamos arrasando, ¿no? Pero no, no... No podemos... Ahora me dejaba... Me dejaba una... Una araña el cabrón, ¿eh? Porque ha reventado algo... Lo que me ha dejado... Ha reventado... Cajo en su madre... A ver... Eh... Epa... Yo creo que es por aquí, ¿no? Venga, dame algo... Mr. Boom, tío... Vale... No se están dando bien, ¿eh? Voy a coger esto... Porque el stink ese... Me da mala espina... Creo que nos está haciendo cositas malas... ¿Aquí hay alguna tinta... Eh... Roca tintada? Mmm... No... Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver... Eh... Pues tendrá que ser por aquí abajo, ¿no? Entiendo... ¿Aquí hay rocas tintadas? Eh... No sé yo, ¿eh? Voy a poner aquí una porque... Ah, no, ahí no, ahí no... Pero aquí sí... La he visto, la he visto... Eh... De aquí... Tampoco... Vale... Pues venga... Joder... Me da trampa mortal... Eh... Joder, macho... ¿Por qué me dan tanto? Me dan mucho, ¿no? Esto es... Safety Cup... Lo voy a coger porque... No debe ser mala, ¿no? Digo yo... En fin... Vamos a ver... Este es... Este nivel es como gigantesco... O me lo parece a mí... Otra roca... Tintada, ahí... Muy bien... Menos mal que... Que nos encontramos rocas porque... Vida... Vida estamos dando... Mansalva, ¿eh? Y eso que... Podríamos quedarnos... De hecho... Eh... Mira, otra... Yo creo que... Nos podríamos quedar quietecitos... Y que las moscas hicieron su trabajo... Digo yo... Lo que pasa es que las moscas se acaban, ¿eh? Un día... Si no las vuelves a generar... Eh... Pues se acaban... Yo creo que... Nos ha tocado un XL, ¿no? Venga... No haría falta, ¿eh? Pero mira... He querido matarlo así... Para... Por si acaso... Aquí... Que a mí es capaz de... De... A mí me dan... Me matan con menos... A ver... A ver... Tiene que estar aquí... Vale... Joder... Pues... Creo que le hemos... Hemos pasado todo el... Vale... Pues... Creo que Pintalabi será rango, ¿no? Muy bien... Es que... Ya sé que el otro me da un poquito más de... Pero es que aquí lo que necesitamos es rango... Porque yo lo que no quiero es estar... Cerca del enemigo cuando le disparo... Tenemos un poquito más de rango... Pues sí... Era un nivel XL... 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 Joder... Macho... Menudo... Piazo de... De daño el que hacemos, ¿eh? Pues seguimos para Bingo... Eh... Vamos por aquí, ¿no? A la catedral... A ver si podemos matar... Ah... Es aquí... Muy bien... Muy bien... Vamos muy bien de daño, ¿eh? Perfecto... Vale... Eso nos daría corazones... Pero... ¿Para qué? ¿No? Esto no es nada... Efectivamente, no es nada... Venga... Venga, coge ahí algo... Bueno, en el momento no lo podemos coger... Pero, por si acaso... Nos hace falta... Que, mira... Ya nos hace falta... Tearsap... Venga... Vale... Vale... Tenemos bastante frecuencia de... Alta de... De... De lágrima... Bueno, de... No, de lágrima no... ¿Quién me ha dado? ¿Quién me ha dado? No sé qué me ha dado... Juro que no sé qué me ha dado... En fin... Eh... 48 horas de energía... Voy a ejecutarlo... Y así tenemos un poquito más de moscas... Porque se nos han ido todas las moscas... Health up... Health up no merece la pena... Ha tenido Walls of Steel, ¿no? Prefiero quedarme con Walls of Steel... Y... Vamos para allá... Tenemos... Para volver, ¿eh? Vale... Tenemos... Opción de corazón aquí... Yo creo que estará por aquí... A ver qué hacemos... Eh... Vamos por aquí... Coge, coge... Es por aquí... Es por aquí... Mmm... Lucky Rock... Lucky Rock... Eh... We are estado bien al principio... Pero ahora ya... Health up pills... Es la... Píldora más inútil del juego... Seguramente... Bueno... ¿Qué tenemos? Uy... El cerebro de Bo... Ni de coña... Ni de coña... Ni de coña... Vale... Ya tenemos aquí... A ver, amigo... A ver, amigo... Vale... En fin... Eh... Bueno, yo creo que con Isaac... Vamos a intentar recuperar algún corazón... Hostia puta... He cogido el cerebro de Bo... Sin querer... Me cago en la leche... Que mala suerte tengo, ¿no? Así... A... A bote pronto... Cojo esto... Para ir un poco cargadete... Más moscas... Y... Vamos a ir a... Vamos a ver... Vale... Pues ha sido rápido... Ha sido tan rápido... Que ni me he dado cuenta... Y... Vamos... Pues a... Continuar con el Cap Rear... Con las llaves que tenemos... A ver que tenemos... Satanic Bible... Biblia... La Biblia satánica... Hemos desbloqueado... Eso es porque... Seguramente no habríamos... Bajado de aquí... Con Azacer todavía... Vale... Este amigo lo cojo... Sin problemas... Esto lo cojo... Pues mira... Por coger... El ayudante... Attack Fly... Cojonudo... Y luego el Triple Shot... Que no sé lo que hará con... No... Rainbow Tears... Creí que era el Triple Shot... Rainbow Tears... No sé... Creo que no nos afecta... En principio no nos afectaría... Vale... Vale... Nos deja otra vez... Las bombas estas... Que ya las cogimos anteriormente... Vale... Tenemos aquí... Ya tenemos el amigo... Este me da más... Todavía más moscas... Perfecto... Cojo bombas... Monstruo 2... Monstruo 2... Monstruo 2... Ya me ha dado... En fin... Cojo la página esta... Por si acaso... Coge eso... A ver si me das... No me ha dado nada... Joder... Que tío... No me ha dado nada... No... A ver si me ha dado alguna cosa... Y no me he enterado... ¿En serio? ¿En serio? ¿Ya está aquí? a ver... hostia macho vaya... he elegido uno para... a ver si matamos a este último y nos da un poco de vida a ver y aquí el amigo nos tendría que dar algo vale cojonudo ahora sí me gusta bolso vestido y ahora ya con tal y como estamos ahora sí que nos vemos capaces de enfrentarnos aquí al amigo y no ha habido demasiado problema hemos desbloqueado abaddon que es un ítem que da bastante potencia daño y que ya nos podrá salir en el pacto con el diablo con satán en fin espero que os haya gustado el run ha sido una mezcla de brimstone azacel gapi y bueno nos vemos en el próximo vídeo